¡Pajarito! ¡Tren! Es una... ¡Antarita! Hola, me llamo Carlos Carti. Soy flautista, compositor peruano y creador de Antarita, un nuevo sistema inspirado en nuestras milenarias flautas de pan, conocidas como antaras y zampoñas, desarrollado especialmente para los niños de las escuelas del Perú. Así que si tú eres director o profesor, te invito a conocer mejor este proyecto. A diferencia de los modelos tradicionales, Antarita consta de sets de tubos coloridos, con un sistema inédito para armar y desarmar, lo que abre una serie de posibilidades creativas y expresivas, entre ellas, dosificar el aprendizaje de los niños, aumentando progresivamente la cantidad de tubos. Y lo más importante, los chicos ahora podrán tocar melodías en cualquier estilo musical. Ahora, veamos algunas formas de armar a Antarita en distintas configuraciones. Escala diatónica, pentatónica, escala cromática, el modelo zampoña, con dos hileras de tubos sobrepuestas. Como verán, utilizamos un círculo cromático de colores para identificar fácilmente las 12 notas musicales. Bueno, si no entendiste estos datos técnicos, no te preocupes, pues mi equipo y yo nos encargaremos de capacitar a los profesores y de todos los detalles para implementar los talleres Antarita con éxito en tu colegio. Y no es solo eso. Así como a ti, nos preocupa proteger el medio ambiente y la sostenibilidad. Por ello, la materia prima que utilizamos proviene de recursos renovables y también apoyamos la cadena productiva artesanal peruana. Muy bien, si estás interesado en llevar nuestros talleres Antarita a tu colegio, llena el formulario que se encuentra en algún lugar de este video y te contactaremos a la brevedad. Se ha aprobado para dictamen la ley que promulgará la enseñanza del folclore en todas las escuelas del territorio nacional de inicial y primaria. Gracias. 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 Gracias.